¿Qué es esto? ¿A qué me envuelve a aplicar el color blanco? No sé, no pasa nada, pero... Deberíamos devolvernos, con cuidado. No sé, algo puede pasar. Activa el ascensor. No, no, activa el ascensor. Ah, activa esta puerta. Bien, subamos. No, ¿dónde? Bueno, escondido. No, llave nada. Bien. Un intruso. Listo. Se ve rápido. No puedes detenerme. Bien. Todo cerca. Listo. Vamos bien. Mierda. Bien. Creo que ya me acostumbré un poco al ritmo del juego. Al menos no me están quitando tanto como antes. Y todavía no muero. Milagrosamente, aún no muero. Alá. 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 Nooo. Alá. Me he hecho que curanh, un poco. Navi. ¿Qué? Pero. Ya no puedo abrir la puerta, esta. No sé por qué Ahí lo tengo que Trabalar a las manos Entonces algo debo hacer Aquí me estaría volviendo Aquí abajo me estaría sacando la chucha Y aquí Me cagando al canso Me voy a poner pause Para acordarme Para que no perder tanto tiempo Ya me acordé Lo que pasa es que el juego Lo tengo un poco oscuro Pero es porque la resolución Y bla 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 No es por acá Ahora como llego Como creste llego Bien Bien No hay otro roto No Cuidado que esto es que No es acá Pero Ah Bueno ¿Qué? Ya me acordé Ya me acordé Que no vamos a ver esto Coño me quedé robado Uff Bien Y ahí está Y ahí está Al fin Ya Esa es una llave Bueno A este Lo voy a andar Y acá Me da Ganas de crucer Que hace este ascensor Ah Eso es Bien Lo podía hacer de la manera fácil No tenía que joderse Muy bien Vamos Pelea Vamos Pelea No Me cago Me cago Toma Bien Lo matamos Tengo miedo De lo que voy a dar Más abajo Bien 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 Qué mier... Bueno... Eso es raro, pero bueno... Qué más tenemos por acá... Un choban de eso... Venga para acá... Baby viene para acá churum... Qué hierro... Bien... Bien... Chun 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 chun... Chun 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 chun... Nada oculto... Sé que tengo poca energía... Pero... Punto de control... No, vamos, 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 vamos... ¡Listo! El poder de succion es bastante bueno Inclusive pueden cargarse en nivel 3, pueden cargarse más del 100, no le da 110 El nivel de acento, ahí está ¿Cómo me quitó tanto weón? Esa weón me imputece weón A matar a un weón No, no se lo deja tan fácil No, no se lo deja tan fácil ¡Toma weón! Con 19 de vida weón, la vamos a guardar Eh, muy épico Casi me mata Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Jugamos! Oregolo, oregolo Ahora, ahora, ahora Ahí murió Este guón me lo puedo ir a pegar Vamos a esperar que se llene Voy a distraerlo No me mate, eh Se va a esquivar Ven a por mí Ya Ya, ya, ya Bien Tengo miedo de caer más arriba weón Creo que no hay nada más arriba Vamos a apurarnos Vamos a apurarnos Sale ahora mi gente Bien Nunca No hay nadie No hay otro No hay otro